Hola, de seguro habrás notado cómo cambia nuestro entorno a medida que transcurre un año. Mientras la Tierra completa una vuelta en torno al Sol. ¿Pero por qué se producen las estaciones del año? Siempre las hemos experimentado, pero la respuesta no es para nada trivial. Te invito a que hagamos un experimento para averiguarlo. La clave del porqué de las estaciones está en la forma en que nuestro planeta se mueve en torno al Sol. Para verlo, acá tenemos un Sol y tenemos una Tierra. Ahora, veamos en detalle cómo se mueve. Durante un año, la Tierra gira en torno al Sol siguiendo una órbita elíptica, un poco ovalada, lo cual hace que a veces esté más cerca y otras veces esté más lejos. Sin embargo, estas diferencias de distancia no son lo suficientes como para poder responder a las diferencias de temperatura que observamos en nuestro planeta. Así que la respuesta va por otro lado. Y para poder llegar a ella, tenemos que mirar en detalle cómo se mueve efectivamente la Tierra en torno al Sol. Por un lado, tenemos a la Tierra girando en su propio eje, produciéndose el día y la noche. Junto con esto, la Tierra gira en torno al Sol, produciéndose los años. La combinación de estos dos movimientos es lo que va a dar respuesta a la formación de las estaciones del año. Y toda la clave está en que estos dos movimientos siempre se hacen con el eje de rotación, apuntando al mismo lugar en el espacio, sin moverse durante todo un año. ¿Veamos cómo la Tierra gira en torno al Sol durante un año y cómo éste la ilumina? Desde la posición en la cual ustedes están, pueden ver completamente iluminado nuestro planeta por la luz del Sol. Nos vamos a fijar en cómo se ilumina los lugares claros y los lugares oscuros sobre nuestro planeta. Partamos en primavera. Durante la primavera, ambos hemisferios logran iluminarse completamente, de polo a polo. Fijémonos cómo el ángulo de inclinación va a estar siempre apuntando en la misma dirección. Durante esta época, el hemisferio sur está en primavera y el hemisferio norte está en otoño. Bueno, avancemos tres meses. Estamos en diciembre. Es verano en el hemisferio sur. Y quiero que se fijen cómo, nuevamente, la condición, el eje de rotación, está siempre apuntando a la misma dirección. Y miren ahora cómo se ilumina nuestro planeta. De hecho, el hemisferio sur está recibiendo más luz que el hemisferio norte. Eso es lo que produce que en nuestro lado del planeta estemos en verano, mientras que en el otro. Es invierno. Avancemos tres meses más. Es marzo. Otoño en nuestro hemisferio. Recuerden, el eje de rotación apuntando siempre hacia allá. Y en este momento, volvemos a tener ambos hemisferios completamente iluminados, desde el polo norte hasta el polo sur. Esto hace que tengamos estas estaciones intermedias. Otoño en el hemisferio sur y está comenzando la primavera en el norte. Vamos tres meses en el futuro. Es junio y comienza el invierno en nuestro hemisferio. Fíjate cómo está iluminado nuestro planeta. Ahora se invierten los papeles. El hemisferio norte recibe más luz y el hemisferio sur recibe menos. Por lo tanto, comienza la temporada de frío y acá comienzan las temporadas de calor. Estamos llegando ya casi al final. Avancemos tres meses y hemos vuelto al inicio. Hemos dado un viaje completo en torno a nuestra estrella, el Sol. Y hemos visto cómo el eje de rotación de la Tierra es la responsable de las estaciones. Pero te cuento algo. No todos los planetas tienen los mismos ejes de rotación. Lo que hace que sus estaciones sean muy diferentes a las nuestras. Pero de eso, hablemos en el próximo capítulo.